Apaches, Chihuahua salvaje presenta Chiricahuas, 10 principales líderes Chiricahuas No se sabe con exactitud de donde viene el término Chiricahua, unos dicen que de la palabra ópata Chihikawi, que significa montaña de los pavos salvajes, otros del náhuatl, achiricahua, los que son pocos. Ellos se llamaban a sí mismos Zagatehen Ne, siendo los más belicosos. La tribu Apache Chiricahua, históricamente conocida como las bandas más feroces de Apache, vivieron como nómadas en su territorio en el suroeste de Estados Unidos. La tribu Apache Chiricahua tenía aproximadamente 2.500 miembros. Este número se ha reducido a unos 600 miembros actualmente. A continuación, nombraremos los 10 principales líderes Chiricahuas. Chihuahua. Cochis. Cochis. Cuchillo Negro. Conojo. Hu. Conojo. 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 Mangas coloradas. Conojo. Conojo. Nayche Naná Victorio Jerónimo Chiricaguas, diez principales líderes Chiricaguas Un saludo